aquí estamos en vivo nos demoramos pero ya llegamos bienvenidos gracias bienvenidos a otro capítulo más de la dieta keto pero hoy estoy con la famosísima paola minutreola que todos quieren conocer la mujer del momento bueno entonces hoy vamos a aclarar dudas sobre mi proceso de cambio sobre la dieta keto sobre nutrición sobre un montón de cosas que ustedes tienen dudas pero primero quiero que paola esté presente diga quién es y nos echa el cuento de su vida si mucho gusto bueno muchas gracias van en por invitarme es nuestro primer live y estamos como súper emocionadas estábamos afinando como todas las preguntas nos vemos que han hecho que vamos a abordar así que desatense bueno me presento rapidísimo soy la antróloga de vanne pero pues llevo unos añitos ya en esto como seis años estoy en la guam sechimilco empecé con otra nutrición deportiva y gracias a vanne de alguna manera estamos haciendo muy duro esto de la alimentación cetogénica la dieta keto ella con sus postres pues bueno estamos tratando de incorporar un poquito esto de ceto y aparte de postres saludables así que pues empezamos lo que quieran de verdad bueno cuéntales un poco yo ya les ha hablado obviamente qué es la alimentación cetogénica pero cuéntales un poco a ellos como para que sepan desde tu perspectiva claro que sí la alimentación cetogénica es una dieta donde se controlan muchísimo los carbos si se dan cuenta en sus dietas están 30 gramos de carbos o menos pero obviamente vamos a incluir lo que son pues verduras poquita fruta y casi toda la grasita es vegetal o sea aguacate semillas un poquito de crema de maní entonces estamos manteniendo la salud y por otro lado bajando de peso estoy leyendo aquí por eso estoy así si dice que estar en dieta keto a largo plazo no afecta o sea sí que si es sostenible claro que sí de hecho si te va bajas de peso porque empiezas a recuperar la salud ajá entonces nivelas insulina glucosa en las hormonas tú también lo has visto van y o sea se empiezan a nivelar demasiado así que puedes vivir en keto digo a la mayoría se le hace muy pesado porque pues es renunciar a las harinas que de alguna manera siempre estaba con nosotros no pero no hay ningún problema como implicación a la salud como tal porque por ejemplo yo quiero llevar este estilo de vida forever and ever yo lo amé y no es nada más por como les he dicho no es por la bajada de peso porque casi ya estoy llegando al peso que yo quería no a mi peso imaginaría que paola no está muy de acuerdo con él pero bueno no pero podemos llegar pero cómo se llama para mí fue mucho mucho muy bueno perdón porque porque me bajó las inflamaciones ya no me hincho ya no tengo síntomas de intestino irritable ya no ando hormonal entonces para mí fue perfecto estás como zen no sí así como que aquí estoy dice pa puedo cambiar mi desayuno de la dieta por los hot cakes que subió van sólo este sábado sí claro pero son dos verdad porque yo también le pregunto a lo mismo tú tranquila digamos que en la dieta se vale un poquito de pan tostado entonces sería cambiar esa ración de pan tostado por los hot cakes de van ves pero son hot cakes de 10 centímetros no es que vas a hacer un hot cakes de este tamaño y te vas a comer dos son de 10 centímetros no hay que perder la cuenta exacto exacto y dice hola chicas cuando llevas tres días en keto y los demás normales si pudiste bajar con la cantidad de grasa que se come en el keto hay una variedad de cetosis donde se hacen tres días de cetosis te acuerdas que habíamos platicado sí habíamos empezado supuestamente yo iba a empezar así pero después dije no me gusta más la de la cetosis no quiero la otra dieta no quiero es que van este fuera no dame la ruda dame la bruda entonces pues dijimos pues bueno qué diablos vamos a hacerlo pero hay una variedad de keto donde se hacen tres días y los otros días son pues igual no cetónicos pero se hace una variedad un poquito baja en carbos ajá y no no afecta si se baja de peso pero no tanto como hacer una cetosis continua para restablecer la salud yo creo que cetosis continua es lo mejor de mí ok chiquita yo hice yo hace nueve años hice una dieta paleo y pude bajar 16 kilos y lo más importante fue que mi qué decisión y eliminación de todos los carbohidratos y gaseosos dice entonces me ha costado mucho bajar de nuevo ok la otra otra pregunta ok el cheat meal o día libre o comida libre ahorita estaría contraindicado si hacemos cetosis continua porque dos razones la primera es que te regresas a los días de adaptación y que son horribles nos suele la cabeza no bueno para algunos no a mí al principio cuando empezamos no me dio absolutamente nada pero luego me salí porque comí dulce y entré de nuevo y ahí sí me dolió la cabeza me dieron calambre pero fue un solo día y fue yo creo que el día que dije por fin amé tener un calambre porque estoy tratando de cetosis de nuevo pero bueno yo no sé tú pero yo no estoy de acuerdo con los cheat days o sea yo es así como que para otras dietas quizás sí también luego hay unas comidas que las hacen demasiado grandes y bueno ahí sí ya nos rompe todo el esquema pero en la cetosis continua lo ideal es de que no se salga hasta que lleguemos al peso podemos empezar a negociar cuál va a ser la alimentación que van a seguir o si se quieren seguir en que por aquí dice frank es ama comer helado de noche si yo también lo amaba pero ya me lo quitó para regresar para los que no saben cuando vas entrando en esta dieta quieta lo hace suave y feliz y te pone helado de noche aunque ustedes no lo crean y vino tinto y si bajas de peso te lo digo lo hice un mes y bajé seis casi siete kilos ese ese mes se fue súper rico sí 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 te lo puedo decir que comiendo helado y tomando vino si bajas de peso claro claro porque activamos el metabolismo de las razas cómo puedo adquirir la dieta keto no es como que la puedes adquirir pero con una consulta con pao ella te puede diagnosticar a ver si sí o si no porque esa es otra pregunta que me habían hecho chica como sabes que eres apto para esta dieta porque les estoy diciendo que no tomen dietas de internet de keto y empiecen a hacer keto así sino que se asesoren con una nutróloga ya sea pao que es súper guau o con algún nutrólogo que sepa de esta dieta porque no todos saben sí este y que vayan poco a poco no empiecen hacia lo loco no sí hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta vané mira por ejemplo vané que es aquí nuestra paciente ella me dijo es que yo ya probé todas las dietas y ya estoy dispuesta a usar algo radical y ya no quiero perder el tiempo no entonces hicimos una pequeña evaluación y dijimos bueno no hay problemas graves de salud ella ya hizo otras dietas que no le funcionaron entonces creo que es súper apta para el keto quién no sería apto ejemplo alguien con un desorden alimenticio muy grande sería un shock quizá un poquito agresivo entonces ahí podría valer la pena hacer un mes más menos de adaptación de corrección de hábitos y ya de ahí nos mandamos al keto si haces mucho ejercicio y no lo quieres suspender pues bueno habría que hacer otra cosa y ya después como un keto adaptado ejercicio exactamente hay como cuatro o cinco días donde si el ejercicio es casi nulo de preferencia y ya después empieza a tener más energía como tú sentiste no si no al principio cuando empiezas no tienes energía yo estaba haciendo lo que te voy a decir pero ya no ya es así como que más bien ahora tengo mucha energía por ejemplo hoy no he desayunado todavía que ahora son las 10 media y nada más me tome en la mañana mientras nada me va a matar cuando vea esto porque ya se supone que tiene que comer carbohidratos nunca le hago caso a nadie me estoy tomando es un bulletproof coffee o sea café como les dije el otro día café con aceite de coco compré mct oil que son es un aceite de triglicéridos medio y no sé qué no sé una madre de cadena media eso tiene colágeno tiene proteína pero así chin y lo metes todo en la licuadora y se emulsiona y queda cool y te sacia te sacia no te da y puedo hacer el ayuno que es lo que quiero llegar como hasta la una sin comer para hacer el ayuno intermitente que por ahí preguntaron también este porque si les soy sincera llevo como tres días en el mismo peso y estoy estoy frustrada pero ya vimos que es retención de líquidos por las hormonas porque me va a venir entonces ya no ya les dije pero bueno a ver por aquí hay una pregunta Pau no tuve síntomas aún así tendré buenos resultados estoy haciendo todo el pie de la letra sí no al principio no tiene síntomas bueno hay gente que le va muy mal hay gente que como van igual tiene uno que otro síntoma pero igual nada de qué preocuparnos pero sí pero tú estás haciendo la dieta a los tres días o Efran eeeeh y nosotras así como que Efran creo que la cetosis continua ¿no? esta ay esta sí esto que ven aquí es cúrcuma no es muy buena para la desinflamación ¿cierto? sí te limpia el hígado ¿no? ¿cómo te has sentido? bien bien ok bien pero todavía ando como inflamada por eso lo digo perfecto donde comunico con tu nutrióloga al final del vídeo vamos a poner todos los datos de Pau sí así que no sé qué esperes ya vamos a abrir un instagram por ahí sí hoy tenemos la ciencia de fotos para instagram porque Pau no tenía instagram ¿cómo no tenía instagram? y bueno les contamos que estamos desarrollando un plan un poquito esto este estamos desarrollando un plan para las personas que están inquietos con Pau vamos a hacer como que un plan de alimentación con varias recetas también ayuda psicológica porque esto es un proceso súper importante no crean que es nada más así como que ah entré en la dieta y ya es un proceso psicológico el keto es fuerte o se le hace fuerte a algunas personas a mí se me ha hecho súper divino bueno pero cuéntales que tuviste 101 dudas Vanessa ah no yo todos los días Pau cuando no la escribo decir ¿qué le pasó a Vanessa? sí hoy se murió ¿por qué? sí 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 por ejemplo que tu peso va muy bien y un día sube sí exacto o sea no es como constante hay días en que de repente voy súper así en bajada y de repente un kilo arriba y uy ¿qué pasó si yo no comí nada que no fuera de la dieta? ajá bueno entonces obvio Pau no sí no se rían eso no es de ti no si es de risa ya lo pasan este pero es que si te hinchas que si comes mucha sal el otro día salimos y nos comimos unas costillas de este tamaño sorry este muy buena la dieta pero te exacto ¿no? entonces obvio me comí medio vaca ¿no? sí entonces tienen que estar súper pendientes de lo que realmente están metiendo a su cuerpo para evitar justamente esas cosas ¿por qué de repente subes por eso? o sea pretensión de líquido puede ser también estrés si no duermes bien si no duermes como la amiga sí este que no ha estado durmiendo entonces es como eso eso no ayuda el estrés no ayuda para nada en ninguna dieta quizá lo que valdría la pena mencionar Vane es que es un sistema donde la energía la tienes al 100 que luego incluso tenías como insomnio ¿no? me decías que dices ¡ay tengo tanta energía! sí que andas así como ¡jijiji! ¿de verdad? sí no 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 es en serio o sea ajá aparte cuéntanos un poco antes de empezar a responder las preguntas que tengo aquí y ya va a ser aguantan por acá perfecto para que les cuentes porque la gente tiene mucho miedo de cuando le dices keto comes grasa ajá quitas carbos comes vegetales sí pero obviamente reduces la cantidad de vegetales sí claro pero comes grasa ajá y la gente le da miedito dice ¿por qué? y no me voy a subir el colesterol los triglicéridos me voy a enfermar ¿cómo es eso? me va a dormir farto sí ¿cómo es eso que voy a comer grasa y voy a bajar de peso? exacto cuéntale bueno nada mejor que el keto para controlar triglicéridos colesterol así que no se preocupen aparte usamos nosotros una versión keto saludable que no es atáscate de carnitas ¿no? este si te das cuenta todas tus fuentes son pues muy tranquilas ¿no? aguacatito quizá el helado que es el más grasoso pero como no hay carbohidratos en el sistema no se acumulan así que toda la grasa sale eso es lo que yo les digo el problema no es la grasa el problema es cuando juntas la grasa con el carbohidrato y con el azúcar es una mala combinación ¿no? o sea es muy divino comerse un cheesecake sí lo digo que no sí pero si te comes el cheesecake sin el montón de azúcar que lleva no pasa nada exacto exacto ¿no? entonces eh estamos llegando a las dos así como que estamos llegando sí dice camarones, salmón, pescado se pueden en keto oh sí oh yeah y de hecho eso va a incluir en el paquetito en el paquete que vamos a hacerles vamos a el otro día hice una ensalada con camarones sofritos en la grasa del tocino no la boten guárdenlo eso es oro wow no sabía eso cuando hagan el tocino ok guárdenlo ¿no? y bueno los que están en keto les doy un dato busquen el tocino que dice cero azúcar en la información nutrimental muy buen tip porfa porque hay algunos que tienen azúcar entonces se van a sacar como más magro ¿no? ok entonces dice hola Pau soy Fabiola estoy muy feliz con la dieta y no me da hambre no viste que no te da hambre lo único que me saca de onda es que sudo mucho y no me gusta pasar ¿qué? me gusta pasar sudo grasa ok sí pues el cuerpo se está depurando así que pues vas a sudar más pueden haber también olores extraños no sé si lo has notado en tu cuerpo el pibí en la mañana te huele raro sí este bueno ya después el aliento quizás el aliento a mí no me han preguntado si me da mal aliento porque se supone que te da mal aliento esto sí 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 pero yo me tomo el jugo verde con clorofila y asumo que eso ayuda ah es como un desodorante natural entonces está perfecto entonces te limpia tomen clorofila si sienten que están exudando eso exudando así tomen agua con clorofila y ya les ayuda ¿qué otro olor? no el monk fruit es lo único que yo uso yo no sé si ella lo recomienda pero está perfecto yo stevia esplenda y esas cosas no me gustan yo el monk es lo único que uso sí entonces para los postres pues qué mejor sí no y como en dulce a cañón y no te sube el índice el dulce a mico entonces le pones un poquito nada más y ya como que te rinde mucho entonces ¿no? ok muy bien super super ok entonces ya saben no se estresen por comer grasa tu cuerpo va a quemar grasa y le estás metiendo le estás metiendo grasa sí pero él va a empezar a agarrar la grasa de donde está y ajá ya vieron mis fotos que me dio horrible de pena ponerla ayer pero se las quería compartir porque no es solamente los masajes es masajes dieta también un proceso psicológico porque como les decía este plan que estamos creando entre Paola mi amiga Adriana que es la psicóloga de todos este es para que vean que tienes que tener determinación porque a mí no se me hizo difícil el keto pero hay muchas personas que se les hace difícil dejar la tortilla dejar el pan el frijol el frijol ¿no? acompañar las comidas con esto y empezar a comer grasa cuando toda la vida te han dicho que la grasa es mala que se la quites que no sé qué entonces y que una tortillita dos en la comida no te hace dueño exacto sí una, dos pero después en la noche te vuelves a comer una, dos exacto ¿no? entonces bueno citas online ¿sí se puede hacer lactando? ¿qué tono? si hay mucho sobrepeso sí si no hay tanto pues la pura lactancia es lo que nos va a bajar de peso ok si busco quedar embarazada pero estoy muy fuera de mi peso ¿me puede ayudar el keto? ah sí buenísimo tengo dos pacientes que llegando a su peso se embarazaron ajá ya saben así que mejor no rebajo mira que mi suegra está así con unas velas de otra mejor no rebajo ya no quiero rebajar vale yo tengo cita con Pau mañana ajá sí sí y le entro a su plan tú que ya lo estás haciendo tienes muchos tips estoy emocionada con ustedes sí no ya vas a ver el plan te va a encantar lo estamos haciendo así súper cool les estoy haciendo muchas variadas las comidas mucho postre para que se quiten se toleren sí no y no sientan como que ¡ah! me puedo comer no sí puedes pero hay que hacer su ¿sabes? su intercambio de me como esto o cuánto es la ración que me tengo que comer especialmente ahorita estamos trabajando en eso en raciones en el curso de postres saludables lo pueden ver hay todos los postres te dice cuánta es la ración que te puedes comer sí porque el postre puede ser muy saludable pero si te comes todo el pan ¿qué no? qué nechice porciones exacto ya les vi qué orgullo están logrando tu meta ya viste la foto sí no qué trauma pero ahí pueden ver que bajó su celulitis es una tonificación muy buena ajá la calidad de la piel también creo que la calidad de la piel cambia o sea me dijeron eso cuando me vieron en este fin de semana que tuve presentaciones me dijeron una pues obviamente que me veo más delgada la cámara aumentó 8 kilos así que no estamos así estamos más flaquitas todos así no, no estamos tan así pero bueno casi casi este la cámara aumenta y eso era otra cosa que me decían que parecía que hubiera bajado como 20 kilos en vez de 12 ¿no? sí, sí porque obviamente una me hinchaba dos la cámara no ayuda para nada ya olvido empezó este y cuando me me vieron dijeron wow estás súper flaca la calidad de tu piel es diferente o sea te ves completamente diferente ¿y sabes qué pasó Vani contigo? bueno y en general lo que pasa en keto es que el cuerpo no queda chupado o sea se respetan las formas naturales de tu cuerpo no te ves enferma ajá sí porque hay mucha gente que veo que hace por ejemplo la dieta paleo que es más o menos es similar a keto pero se ven demacradas ¿sabes? se ven así como mortas como grises ¿no? sí se ven grises y yo wey si eso es una dieta yo no me quiero yo no quiero esa dieta no me quiero ver así o sea igual cuando yo estaba con mi otra nutrióloga que la amo la quiero mucho pero simplemente pues esa dieta no iba conmigo sí lamentablemente a mí los carbohidratos como que no me caben bien aunque los amo ajá pinche patrón todos los amamos creo pero no me caben bien porque me inflamaban o sea nunca me di cuenta que de verdad era la tortilla el pan lo que me inflamaba el estómago lo que me inflamaba el intestino este y pues obviamente no quiero volver a eso ¿no? quien quiere comer y verse como una mujer de cinco meses de embarazo yo creo que nadie y estabas inflamada a diario ¿no? estaba inflamada a diario sí entonces no que es un chico sí ya todos los pantalones se me caen las camisas me quedan grandes todo el mundo me ve y me dice y te van a quedar más grandes me dice te vas a desaparecer y yo no todavía falta cálmense que todavía falta claro claro entonces ¿se pueden citas online? citas online sí paypal o transparencia puede ser pero las citas online yo creo lo comentábamos al otro día ajá creo que es para las personas que están súper disciplinadas ¿cierto? tiene que ser como la condición básica ¿de qué sirve empezar un plan que tos y a los cuatro o cinco días lo voy a romper? entonces tengo que tener como todas las ganas y la determinación de querer cambiar mi vida y decir no a un ofrecimiento de un postre o al cumpleaños que viene porque recuerdan por ejemplo cerveza es un carbohidrato su alcohol tiene que ser muy muy pequeño y también estaba leyendo que como cinco por ciento tiene que ser de la cerveza y eso para encontrar una cerveza cinco por ciento y por ejemplo el vino que tú tomabas pues te caía muy bien y tampoco era tan poquito ¿no? pero es lo único que podrían tomar ahorita en el keto entonces para personas súper disciplinadas ya saben las citas online si no tienes mucha determinación o no estás muy seguro piénsalo de todas maneras el plan ¿cuánto dura el plan? ¿cuánto dura el plan? depende ¿no? de cada uno sí mira si traes cinco kilos extra que puede ser un buen promedio pues en ¿qué será? dos, tres semanas ya estás si traes unos diez pues como unos dos meses si traemos más pues bueno ahí van haciendo sus cálculos ¿no? sí dice que tienes cinco kilos sí como tres semanas pero estoy viendo que lo están queriendo usar únicamente para bajar de peso y para mí no es la idea usen keto para su salud obviamente no les estoy diciendo que hagan como yo que digan ya esto es lo que voy a hacer forever and ever en mi vida así voy a comer pero este pues no lo tomen así como que ah nada más quiero bajar de peso y me quiero ver súper guau sí porque también eso es psicológico ¿no? y es una de las cosas que vamos a tratar con Adriana para los que empiecen con Pao y conmigo con el plan nutricional para que se empiecen a concebir una idea de ustedes mismas más saludable también ¿ok? ¿cómo empiezo en este mundo y cómo me doy cuenta que ya estoy en cetosis? ¿cómo empiezas? yo creo que como dijimos ¿no? con ayuda de un nutriólogo o algo así por el estilo no empieces con dietas por internet porque es como que te baja bueno yo creo que hay muchísima información te pierdes un poquito te pierdes un poquito y no es no todos los planes son adaptados a ti ejemplo lo que nosotros queremos hacer no es un plan global como que ah esto es para todo el mundo porque no le aplica todo el mundo sí quizá lo que valdría mucho la pena mencionar es que hay mucha gente con intolerancias entonces al revisar la dieta obviamente pues tampoco es la gran ciencia son proteínas son grasas pero si te inflaman ciertas verduras habría que quitarlas si te inflaman los lácteos habría que cambiarlos si la carne de res te inflama demasiado porque te estriñe habría que cambiarla entonces son cosas personalizadas como dices sí no es como estos planes que te venden de que ah el reto de tal y dura tanto y sigas las recetas y haces los ejercicios y no sé qué y ya vas a bajar 20 kilos en un mes no a todo el mundo le aplica se los digo porque porque ya yo los hice entonces hay gente que le aplica hay gente que no le aplica sí probé los retos estos de internet el reto es muy horrible el reto de smooth y el reto de x reto de acuerdo este porque por ejemplo como te digo a mí no me sentaban bien los carbohidratos entonces en la noche una tortilla con aguacate para mí para Vanessa no aplicaba entonces podías ah sí estás reduciendo medidas pero yo no quiero reducir medidas yo quiero bajar de peso porque me siento mal o sea una psicológicamente te sientes mal ya vieron las fotos ¿no? es como que te traumas como mujer es como que no estás como te quieres ver o sentir y después es que no eso que me seguí hinchando decía bueno oja ¿por qué me sigo hinchando? ¿por qué si no estoy comiendo sal? ¿estoy haciendo ejercicio? shalala ¿qué pasa? ¿qué es lo que no está funcionando? amigo entonces cuando probé la dieta con Pau que vi los resultados a los dos días dije ¡chinde! aquí estoy yo no quiero hacer la otra dieta a mí no me ponga me puedo saltar y puedo hacer los tres días de nuevo y tres días de nuevo y tres días de nuevo y ella sí nos fuimos y ella sí no pero deja el sábado ¿para qué hagas trepa? no tres días tres días antes del mes de empezar la dieta tuvimos una fiesta sí y le digo a Pau ¿qué puedo comer? ah porque eso es otra que me preguntaron si vas a una fiesta ¿qué haces si no hay comida quieto? siempre se puede hacer algo claro cuéntales había en la mesa muchas cosas y Vanessa agarraba el chicharrón el aguacate coman chicharrón de vino tinto y creo que comiste bien ¿no te quedaste con hambre? no comí jamón serrano queso comí queso que mucha gente dice que no comas lácteos en keto pero depende hay que ver la persona hay que ver exacto este jamón serrano chicharrón guacamole pero el que quieras ¿no? este ¿qué más? todo lo que tenía pan chao o sea le quitaba el pan y me comía aceitunas este y ya y si no después fui a otra fiesta y pregunté ¿qué va a haber? así súper mamona sorry o sea uno pregunta ah no que no sé qué ta 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 llevas tu propia bolsa de chicharrón y llevas tu vino llevas tus cosas tú y ya o sea no te estreses ¿no? tú puedes comer si no si no trata de hacer ayuno en ese momento chichas chichas también ¿no? y toma ay mi queta que ya la chica también entonces ah bueno dejé de comer a las 5 de la tarde tengo la fiesta a las 8 y se supone que me toque comer hasta el otro día agua y una tomo agua o vino ¿no? sí sí para potenciar esto de la bajada de peso podemos mezclar keto con ayuno intermitente que es lo que les acaba de mencionar Bane y pues controlamos aún más la insulina porque hay gente que dice oye yo tengo hipoglucemia se me va a bajar azúcar ¿puedo hacer ayuno? claro y hasta te nivela ok ¿qué onda con el magnesio? ¿cómo lo tomo? ¿diario o no? magnesio puedes tomar una capsulita de las que venden el GNC en esa dosis una al día y está perfecto te ayuda igual para prevenir calambres ok igual yo ayer le comentaba a Pau que me sentía medio baja de energía pero asumo que es la misma hormonal y shalala sí este y me recomiendo un multivitamínico sí entonces que te puedes tomar en keto sí para nivelar y que todo esté perfecto ¿no? exacto ¿es compatible la dieta keto con la lactancia? bueno ya lo dijimos ¿no? sí que hay que tener cuidado con eso porque ya con la lactancia en sí ya estás drenando grasa sí sí entonces ¿cualquier persona puede hacer esta dieta? ¿quién no podría hacerla? alguien con unos hábitos muy quizá exagerados en consumo de carbohidratos o azúcar ajá se recomienda una dieta preparatoria por así decirlo alguien que me diga ¿sabes qué? viajo mucho y por mi trabajo no puedo y la rompería entonces se puede buscar otro tipo de alternativa por ejemplo ok ¿qué ejercicio recomiendas para complementar los resultados? pues cualquiera ¿qué te gusta hacer? lo que te guste sí tampoco te pongas así súper exagerada ah voy a meterme en spinning voy a meterme en o sea porque vas a forzar tu cuerpo más de lo normal sí tiene que ser gradual ya lo estás forzando a que haga algo que nunca hizo que fue tomar la grasa y darle energía a tu cuerpo en vez de los carbohidratos porque no estamos acostumbrados a eso entonces ya lo estás ya estás haciendo un proceso extraño ajá y tú le vas a meter más ajá creo que no es bueno entonces haz algo que te guste si bailar si es zumba si es boxeo como la amiga correr no sé aquí creo que voy a ventilar un poco a Vanell y creo que ella empezó a hacer ejercicio muy pronto ajá y muy intenso y entonces esta mujer se me desmayaba no nunca me desmayaba bueno casi pero no se ponía pálida se ponía pálida pero pregúntale a Claudia pero quizá quizá lo mejor hubiera sido que te esperaras un poco ok para empezar a ser un poquito más más ruda no la actividad física ok sí ya estaba ¿se puede comer en caldo? ¿qué se puede comer en caldo? ¿comer caldo? comer caldo asumo sí yo ayer me comí una sopa de costilla más buena sin problema ¿cómo puedo contactar a tu nutrióloga? les vamos a poner la información al final ¿qué libros recomiendas para estudiar más sobre dieta que los que yo he leído están todos en inglés? yo también conozco inglés en español no he visto ninguno realmente en internet hay mucha información realmente puedes leerla pero asesórate igual con un nutriólogo o sea yo fui con Pau pero eso no quita que me he leído como 20 libros y esto he buscado y he buscado alternativas etcétera etcétera entonces es como para que tú tengas y no fácil intentar hacer un nutriólogo bueno lo que estamos intentando hacer aquí nosotras y a la par con Adriana es que pues sea un grupito o un gran grupo ¿no? de apoyo que dado caso cualquier duda o aclaración o oye la receta me quedó así cualquier cosa nosotros estamos creando un grupo de Facebook ahorita con los pacientes que están actualmente con Paola y en ese grupo de Facebook pues estamos compartiendo las recetas y vamos a si tienes dudas no sé qué Paola te va a ir contestando yo te puedo ir contestando Adriana te va a ir contestando este y bueno vamos a la par ahorita vamos a ir creando el plan de alimentación que es lo que estamos haciendo sí pero como les dije es personalizado es un plan personalizado para cada quien porque la idea no es tener algo que sea como que ah esto te aplica a todo el mundo porque vuelvo y digo no aplica a todo sí diferencia entre cetogénica y keto y por qué dicen que es lo mismo que ha hecho las dos y en una le restringen asumo que es los carbohidratos y en la otra no es lo mismo sí solo que uno es en inglés y otro es en español keto es en inglés sí de que si te dijeron que era diferente es mentira te mintieron porque keto es de ketosis ajá justo y cetogénica pues en español en español ¿qué hago si me queda hambre te comes una facón sí ahí podríamos sí exacto bueno ¿qué haces? sí aunque con la keto yo no creo que te quede hambre realmente al principio quizás sí cuando estamos empezando sí da mucha hambre sobre todo a media tarde los planes de keto que estamos manejando ahorita no tienen mil comidas al día eso es también para empezar a regular la insulina mucha gente pues venía de comer seis, siete, ocho, nueve veces eso la mayoría de las dietas se van a comer acá cinco minutos y no después estás full en la noche sigue full no sé tampoco es bueno eso ¿afecta seguir en régimen si te operaste para ya no tener hijos y tienes un bebé y no duermes bien? de que no duermas bien ya ahí te afecta te lo digo yo por experiencia no, está perfecto no, yo creo que te ayuda más bien a bajar el peso más bien deberías empezar ya sí dice Yuri ven vamos vamos entonces voy iniciando el plan y solo en las ensaladas me dice la porción pero en las proteínas no la cantidad es libre asumo se cortó la la pregunta la pregunta si se maneja una porción individual como de 100 gramos 120 lo que cualquiera pondría en un plato si tienes más hambre al principio puedes recurrir a un poco más de proteína ajá entonces lo único comer más ensalada ¿no? italiana sí también lo único que hay que tener en cuenta es que si yo como un costilla de enorme pues eso va a pasar por mi riñón y por mi hígado entonces hay que comer como con conciencia con conciencia sí no te vas a comer media vaca ¿no? sí exacto este perdón me voy uniendo no sé si ya lo preguntaron necesito suplementarse con magnesio para algunas personas ok si estás presentando muchos calambres es sí importante o con la misma comida ¿no? tú me mandaste me estaba dando calambre a veces pero también por el ejercicio puede ser sí y que comiera más jitomate jitomate agua mineral ¿no? entonces es como que a lo mejor no lo necesitas el magnesio como tal sino sacarlo de la comida que es mucho mejor porque son vitaminas vivas ají a mí me gustaría saber ya que estás en tu peso ideal tienes que seguir en dieta keto era el tema que estábamos el tema que estábamos tratando antes de entrar que yo digo que no lo usan nada más para bajar de peso pero bueno cada quien podemos hacer varias cosas podemos hacer keto hasta que llegues a tu peso y de ahí hacemos una dieta baja en carbos muy tranquila para que te mantengas opción 2 te quedas en keto por siempre ¿no? como vale o podemos hacer también cetosis cíclicas en donde dos tercios del año estés en keto y uno no por ejemplo ok ajá pero estarías dos tercios del año muy saludable y los otros ya verías la diferencia así como podría exactamente exactamente entonces ¿qué opinan del intermittent fasting? o sea de pasar hambre de ayuno intermitente ya se me fue en español y yo pasar hambre ayuno intermitente pasar hambre intermitente no pasas hambre mucha gente cree que pasas hambre como las otras dietas que dicen ayuno de las 8 de las 6 de la tarde a las 8 de la mañana al otro día y uno muriéndose así como aquí no yo he pasado hasta las 3 de la tarde sin comer y así como que voy a comer porque sé que tengo que comer pero no porque tenga hambre pero tu insulina ya se hielo ¿no? ya no estás no antes me daba mucha risa porque estaba tomando las fotos las sesiones de fotos y ponte a la 1 de la tarde y ella estaba y veías la diferencia entre una foto y otra porque las que tomé primero estaba de buen humor quedaron lindas y las otras estaba apurada porque tenía hambre me estaba muriendo de hambre y obvio ya ya se vienen muchos lo que lo que me iba a comer era lo que le estaba tomando la foto entonces estaba así como que me llamaba ¿qué? hambre pero ya estás más tranquila ya no ya puedo estar haciendo mi sesión de fotos y ay termino no pasa nada medio hambre me como una fat bomb ok y ya o medio sentía hambre y ya ¿qué son las fat bombs? son básicamente bolitas de grasa de aceite de coco o mantequilla de coco crema de maní crema de maní sí y ya se te quita en serio no no es así como que no estás mintiendo no con una vas a ir sobre mira hola hola que se ven cortadas nos vemos ah pero es que estamos en dos estamos transmitiendo en facebook aquí en facebook nos vemos apretaditas y aquí estamos y nos vemos así alejadas pero bueno ¿qué es y cómo supiste que debías cambiar a este tipo de alimentación? hacemos que ¿qué es keto? sí entonces bueno ya dijimos que era keto puedes rebobinar el video en youtube lo vamos a poner para que lo vean pero como supe que tenía que este tipo de alimentación precisamente porque vi los resultados súper rápido me desinflamé me desmuché me sentí mejor tuve más energía y con las otras dietas pasaba todo el mes y yo todavía así como y no veías resultados y no veías resultados más que ajá sí bajaste de cintura bajaste de piernita ajá y el peso el mismo con eso tienes entonces ya con eso fue como que chín y aquí estoy exacto otra pregunta ¿cómo empezar a comer keto? que sí se puede de cosas dulces y que no ¿cómo empezar a comer keto? bueno sería un plan de alimentación bajo encargos ¿qué podrías de dulce? pues yo antes de conocer a Vane era muy muy sencilla entonces mandaba helado pero pues con Vane se nos ha abierto un mundo de posibilidades porque hay muchas recetas que pueden entrar en esa forma keto pero obviamente todos endulzados con endulzantes valga la redundancia sí que entren en el plan keto que no te alteren el índice glucémico por ejemplo aquí ya no se puede maple aquí ya no se puede miel miel de agave no miel de agave no entonces es como que muy restrictivo en eso pero sí pero sí se puede no digan que no se puede dulce yo tengo unos brownies ahí que es la próxima receta que les voy a subir ajá tú sigas hablando y contestando que tocaron el timbre ya vengo ok este es en vivo ya pueden ver en vivo ok otra pregunta por aquí mencionan el vino sí sí podemos tomar vino de hecho nos va a ayudar mucho el hígado así que el vino lo pueden tomar cada dos tres días una copita en la cena está muy muy bien y vamos a otra preguntita los niveles de colesterol en este tipo de dietas bajan por el metabolismo de las grasas las grasas se activan y no solo van a bajar pancita o la famosa lonjita sino vamos a controlar colesterol triglicéridos entonces van a estar sanitos por dentro y pues también me van a estar a bajar de peso ¿no? vamos a hacer otra preguntita ¿cómo empiezo en este mundo y cómo me doy cuenta cuando estoy en cetosis? bueno ya creo que ya lo habíamos puesto ok a ver a ver más preguntas por acá estamos en sí Ciudad de México al final vamos a dar todos los informes para que puedan hacer su cita y nos encontremos y hagamos un plan personalizado y a la par nos sigan en el grupo para seguir las recetas de ceto que está haciendo Vane que están la verdad muy chulas alguien nos pregunta por acá Yuriko Kitchen ¡Vane! llegó paquete la cúrcuma ¿cómo se toma? ok la cúrcuma la vamos a mandar en un preparado y nos va a ayudar y nos va a ayudar para controlar ay perros este ¿qué estamos diciendo la cúrcuma? ah sí nos ayuda a desintoxicar el hígado y a bajar un poquito de peso y nos ayuda a poner piedras a nivel vesícula y piedras a nivel guiñón ¡ah! no sabía eso voy a cerrar aquí para que nos traiga el hígado sí, está perfecto alguien aquí Anita Elizondo nos pregunta snacks ¿qué recomiendas? snacks salados pues son muy sencillos que serían un poquito de aceituna queso manchego jamón de pavo jamón serrano y de los dulces se encargaría Vanek no, salados también estoy haciendo van a ver unas cosas que estoy haciendo muy lúpulos están preparándose ¿cuál le diste? pues ya hicimos todas estas sí todas ok hay más ah ya ok ok ah bueno esto ya estamos checando las preguntas costos del programa todavía estamos en eso no se preocupen ¿se puede comer en caldo? otra vez eso ya la vimos ¿cómo puedo contactar a tu nutróloga? ya estas ah ok hay porciones ¿puedo tener un día libre? cuando dice ensalada es cualquier tipo ok ensalada traten de que sea ensalada verde son muchos crudos y ocasionalmente podrían usar verduras sofritas o a la parrilla para darle un extra de sabor a su comida puedes hacer cheat meal prohibido no si estás inquieto estricto no digamos que vas a una fiesta ah bueno eso ya lo aclaramos lo de la fiesta sí se puede sí ¿cuál es la diferencia entre una dieta keto y cualquier otra dieta? pues que aquí vamos a restaurar lo que son colesterol, triglicéridos glucosa e insulina y van a bajar de peso muy rápido de hecho es la única forma en la que podemos bajar de peso en algunos metabolismos que están como atoraditos y gente que sí baja pero no tan rápido como con keto ¿vale? podrías con una imposible ¿cómo si? ¿cómo con una imposible ¿no? ¿cómo se llama? Pau ¿puedo comer ceviche? solo pescado con limón con pepino con tomate o pescado adelante y nos convidas un poquito sí nos convidas por saber sin la tostada comete el ceviche solito ¿no? sí igual nuestra amiga del imposible puede ser que no haya probado la dieta cetogénica antes y puede ser su buena oportunidad para empezar a bajar de peso ¿no? ¿tú qué? pero cuéntanos no entendí ah que no bajo que se te hace imposible pero ¿en qué? ¿estricto? tendrías que tendrías que venir a una consulta con Pau a ver algo debe estar pasando porque te lo digo Ponte yo llevo como tres días en el mismo peso que estoy traumada con eso no estoy tan traumada estoy incorporando un poco de carbos porque me voy de vacaciones y ahí si voy a romper la dieta me voy a salir del keto pero así entonces voy estoy haciendo como que paulatinamente estoy incorporando carbos para que mi cuerpo no le dé el ¿sabes? ¿no? cuando esté de vacaciones y esté así como que ¡ah! ¡ah! y me morí no este pero cuéntanos por qué o sea algo debe estar pasando si quieres después contactas a Pau sí para que vean eso Pau deja las mejores dietas lo certifico sí pueden verlo en mí o sea he puesto los cambios aunque me ha dado pena horrible no pero has tenido muchísimo pero sí o sea el cambio se nota y por eso precisamente lo estoy compartiendo porque quiero ayudarlas a las que no han podido a las que se les ha hecho difícil sé que esto no es fácil que puedes tomar la decisión de hacerlo el principio pero ya cuando vas en camino te surgen un montón de cosas te surgen te tientan tus amigos no entienden y es así como que ¡ay! no puede ser que les voy a comer que no vas a comer nada la familia también la familia no lo acepta yo porque mi marido es así como que lo que tú quieres hacer yo te apoyo y tú eres feliz seguro no tienes hambre él más bien estás preocupado estaba ya no ya es así como que al principio sí ya es así como que ¡ay ya! come a ver este no, nunca he probado keto quiero visitarla ya ah bueno ¿ves? con las otras dietas igual a mí se me hizo súper difícil pero con keto ajá hola ¿podrías hacerme una consulta si no vivo en México? sí sí porque estábamos diciendo que consultas online lo único es que tiene que ser la persona muy estricta porque asumo que te tienes que pesar tú sí ir midiendo tú y también vamos a mandar unos cuestionarios para checar algunos asuntos de salud en general y ya partiendo de eso también acercar un poquito más la dieta sí porque antes de ir al nutrólogo o en la consulta asumo que mandas exámenes médicos para saber cómo está todo yo porque ya me los había hecho y yo llegué con Pau así como que ya yo ya yo ya yo investigué que no tenía nada que algo algo estaba mal en mí pero no sabía qué pero no era de salud entonces platiquen más de eso yo tengo tres semanas en keto y la próxima semana me voy de viaje ok pues tratar de hacerlo más parecido al keto y híjole si se sale allá pues tendría algunos síntomas allá si te sales del keto pues si vas a cuando vuelvas pues vas a tener los síntomas de a lo mejor calambre de cabeza pero ya sabes que son normales ¿no? lo único es tratar de no llenarte de carbohidratos así como que ah bueno ya me salí refrescos cervezas ¿no? ya me salí ya qué onda ya voy a tragar como ser no trata de no que es lo que yo voy a hacer ¿no? ir paulatinamente pues viendo que no puedes este decir hacer trampas por así decirlo pero pero tratar de una seguir haciendo ejercicio donde estés como sea o tratar de bajarle a los carbos de comerte tú a lo mejor tus papas fritas pero no me voy a comer el kilo de papas sino ¿sabes? un poquito nada más quizá lo que yo también en el keto es que el estómago se hace chiquito ya después como que quieres comer mucho y ya no puedes sí no se le decía Pau de repente me cambió la dieta y me pone un montón de cosas para hacer ayuno y le digo Pau que ya estoy full no puedo no me puedo comer todo eso que me mandaste o sea simplemente no me cabe ya no me cabe no me cabe entonces bueno no comas más eso yo creo que lo importante de que tú es que empiezas a oír a tu cuerpo sí ¿no? ya no es automático ya es ¿tengo hambre? exacto ¿tengo hambre o tengo en todo? sí ¿no? es como que ah no lo que tengo es hambre perfecto entonces hay veces en la noche que me provoca comerme algo y digo ya va ¿tengo hambre? no tengo ganas de comer y ya hasta mi marido lo está implementando porque el otro día viene y me dice ay me quiere ir a comprar no sé qué ¿no? antojo seguro una pizza ay quiero pizza y yo ah ok después me dice ¿sabes qué? no no tengo hambre tengo ganas de comer no hambre no me la voy a pedir y no se la pidió creo que es algo que se puede como ir contagiando ¿no? esa como conciencia sí de alimentarse por ahí me preguntaron esta mañana que dijera que tenía mi jugo verde les voy a hacer la receta en video para que sepan qué es lo que tiene mi jugo verde pero no tiene mucha ciencia lo único es que no tiene frutas es puro verde sí quizá podrías agregarle frutos rojos le da un extra de fibra y de saborcito ¿no? puede ser hay igual vamos a ir compartiendo qué frutas puedes comer qué frutas no puedes comer porque obviamente hay unas que uff te huela o a lo mejor la puedes comer pero muy muy poquito igual me preguntaban que si podían comer ¿qué era? como papa y ese tipo de cosas no esas no no hay vegetales que puedes comer y hay vegetales que no puedes comer tipo no sé yo a mí se me hizo fácil fue así como que los que crecen por encima de la tierra esos te los puedes comer o sea sí las crudas ¿no? las hojas verdes ajá los que crecen para abajo hay muchos ketos que llevan betabel incluso ah sí lo he visto sí yo en lo personal los quito pero creo que si llegas a comer un poco de betabel tampoco es que te mata pero si te comes todo el betabel pues ya sí exacto entonces ya saben les vamos a poner aquí abajo en la descripción del video los datos de Pau los datos de Adriana que Adriana no pudo estar con nosotros porque Adriana está torrón pero vamos a hacer pronto un video con Adriana que viene a ser amiguito este y vamos a establecerles bien el plan para decirles pues costos del plan ya a medida que estén con Pau y así y para que se unan al grupo de Facebook las que ya están para si tienen dudas pues vamos a ir aclarando eso ¿qué polvo de proteína recomiendas para hacer tus smoothies? el We Protein de White Elephant ya se los voy a decir ok ya fue por el bote y ¿qué más Vane? ¿qué más podemos decir? no sé ¿qué recomiendas para el keto? igual les voy a hacer un video de mis 10 productos favoritos de los suplementos para el keto porque se lo hemos trapado y no tiene soya está muy bajito en carbohidratos por ración tiene como 3 gramos de carbohidratos es muy limpiecito así que sí lo pueden incluir entonces no es como que muy no es como que muy fuerte no es esa proteína que te va a quedar no sé sí nos están preguntando por la página de Facebook de Instagram ah la página de Facebook la página el grupo de Facebook es solamente para las personas que ahorita están en keto es un grupo bien cerradito lo queremos mantener así porque porque es precisamente para dar esta asesoría personalizada y podría crear confusión ¿no? sí sí entonces queremos mantenerlo así únicamente para las personas que están en keto porque si no estás en esto realmente si empiezas a consumir grasa y sigues consumiendo carbohidratos no estás haciendo nada más bien creo que lo puedes enfermar ¿no? sí de hecho sí porque si empiezas a comer la tonelada de grasa que me como yo al día y sigues comiendo azúcar sí así como por tu circuito también yo creo que es ir enseñándole al cuerpo que solo jale grasa para funcionar sí porque acuérdense que ahorita la mayoría de las personas tienen una dieta que estás jalando carbohidratos azúcar estás quemando azúcar para poder subsistir por así decirlo claro este entonces por eso tanto diabetes sí por eso tanto cáncer estaba leyendo y no sabía que las células de cáncer se alimentaban del azúcar exactamente y yo así como que uuuh por eso chocolate pimienta paticerí va a empezar a ser muchísimo más saludable les vamos a ofrecer más postres saludables más opciones pues veganas sin gluten sin azúcar obviamente hay de todo para todos van a seguir bebiendo pasteles completamente normales que obvio no es no es que estén mal simplemente tienes que saber qué porción comerte no comerte todo el pastel ¿no? pero también van a haber postres keto en chocolate pimienta paticerí y más postres saludables más opciones saludables me dice yo estoy en keto por eso quería saber la página ¿cuál es la página? yo estoy en keto escríbeme un mensaje privado por aquí por instagram y te lo paso ¿vale? sí este Pau ¿me puedo pasar el lunes a ver si ya estoy bajando o mejor me espero hasta el 24 a la casa? cálmate mujer cálmate yo creo que qué mala soy mira pesarse demasiado en keto puede ser un arma de doble filo porque por un lado te anima ¿no? y por el otro si llegas a subir un poco te entra como ¿por qué? si lo estoy haciendo todo bien así que quizás pasear un poco los pesajes no es del todo malo creo que eso está recortando que no sea güey que no sea güey ¿qué? el polvo eso no es de soya ni nada por el estilo es vegano este es completamente vegano está muy bueno o sea para el keto está muy muy bueno hola ángeles bueno entonces ya saben cualquier duda pues le escriben a Pau pronto vas a tener su página de instagram por el momento pues la pueden contactar por el mail que les vamos a dejar ahorita al final igual se los pongo aquí en instagram en las historias para que lo tengan ajá y el de adriana para consultas psicológicas y que se analicen antes de empezar en este mundo keto porque si de verdad hay veces que se hace fuerte acabo de mencionar que fueron dos chicas y seguidoras tuyas que tienen como pues un poquito de pesares emocionales entonces sí creo que es súper importante no es tanto quizá como una opción el que tomen el tratamiento psicológico sino van a empezar a darse cuenta el por qué comían de más y por qué el carbo era su mejor amigo entonces no lo descarten de verdad creo que es súper importante no yo creo que para empezar en esto primero tienes que hacerte un análisis y saber por qué estás saboteándote tu propio cuerpo porque yo decía ajá sí no me funcionó la dieta y ya después me di cuenta por qué era que estaba comiendo no estaba comiendo lo más irónico es que yo hago dulce pero al menos estaba comiendo ahora dulce y por qué me estaba poniendo peso encima de qué me estaba protegiendo o sea hasta que no lo hablé no pude sacar todo eso que tenía dijiste conciencia fue una parte muy importante creo yo para poder tener la determinación de hacerlo igual a veces empezamos la dieta y ay bueno hoy es el cheat day ¿no? hoy me atragando ¿por qué? y del cheat day te sigues ¿por qué? ¿por qué me saboteo? si pasé cinco días haciendo la dieta ¿qué me costó? ¿por qué me voy a sabotear? sí ¿no? algo pasa entonces no quiero bajar de peso de verdad ¿por qué? entonces analícenlo por qué las otras dietas no han funcionado o sea yo después me di cuenta mucho de que ok era una por salud pero también me estaba saboteando también estaba era algo psicológico y todos tenemos nuestra historia ¿no? es decir no han pasado por un nutriólogo sino varios cuántas dietas no hemos hecho y al final del día hasta que pasas por esto que tú mencionas de darte cuenta del realmente ¿por qué? es cuando podemos realmente cambiar ¿no? bueno entonces ya saben esperen el plan de alimentación va a estar súper cool los que quieran empezar en esta dieta que todos quieran bajar de peso pues contacten a Pau y abajo les vamos a dejar todo gracias por unirse gracias por este rato que estuvieron aquí con nosotros y bueno cualquier duda igual se las vamos contestando por mensajito gracias adiós gracias Pau por haber venido gracias por invitarme y bueno ya conocieron a la famosa Pau ya tiene cara y nos vemos en el próximo proceso de cambio en el próximo podcast que voy a estar hablando con mi entrenadora de boxeo para dar también la otra perspectiva desde el ejercicio desde cómo hacemos cuál sería como que el ejercicio recomendado para cada quien es muy importante para tonificar el cuerpo mucha gente solo quiere hacer músculo con la dieta y creo que sí es súper importante bueno entonces ya saben gracias por vernos adiós chao por aquí